Yo escuchaba a todos los que hablaban y creo que hay una palabra que es fundamental, que es el acuerdo. Sí, el acuerdo. Para mí pasa, en la pareja pasa por ahí, digamos. El acuerdo previo. Quien gane más, quien gane menos, no importaría si estamos de acuerdo o acordamos que, que bueno, que eso tiene ciertas obligaciones y ciertos, no sé si derechos, pero creo que todo pasa por ahí. Ajá. Y después ellos dicen que todo va a un pozo y se reparte. No estoy muy de acuerdo después de algún tiempo. Creo que está bueno que haya un pozo, pero que cada uno tiene que tener su independencia económica. O sea, está bueno que todos aporten al hogar, a la casa, a los hijos, la ropa y todo lo que fuera que conlleva un hogar. Pero creo que es fundamental que cada uno tenga su... Porque, Paola, para no perder tu autonomía, tu independencia dentro de la pareja... Porque creo que es importante para las dos partes y sobre todo porque creo que la mujer está, está, no, si vamos desde el comienzo de la historia, ahora creo que la mujer está buscando un equilibrio entre lo que es ser mujer, madre, profesional, esposa y un montón de cosas. Y creo que esto ayuda en ese equilibrio, en sentirnos independientes, empavadas, ¿no? Pero en lo cotidiano y que también estás aportando al hogar.